Hola que pasa chavales, soy KDVT4 Bueno, en el vídeo de hoy os traigo los hits de la FCS Que jugué con KakaWeb Como muchos sabréis O lo habréis visto en Twitch Ya sabéis como hemos quedado Pero bueno, dejo El vídeo para que los que no lo pudieron Venir en directo o algo Tengan aquí el vídeo De como quedamos Que bueno, no está mal Ya que teniendo en cuenta que pasaron 9 españoles solo Que somos los terceros Que más cumplimos o así, así que no está nada mal Y bueno, antes de dejaros con el vídeo Como sabéis No solo hacen muchas presentaciones ni nada Pero me gustaría empezar más a hacer para Hablar más con vosotros y eso Y bueno, también decir que Como el 40% de la gente Que ve mis vídeos y eso no está suscrita Y bueno, que No os cuesta nada que es un click O dar apoyo para saber yo a vosotros Que tipo de vídeos os gustan Pero nada, eso, que es un simple click Os suscribís y a mí me apoyáis muchísimo con eso Y nada, que si utilizáis el código Yo 24 y eso, todos los que subís a la historia de Instagram Por Twitter o algo Sabéis que os respondo a todos Y daros las gracias Porque últimamente estoy teniendo mucho apoyo Tanto en los vídeos Como en las redes sociales Tanto en Twitch, en los directos Ya sabéis, hago directos cada día Por la tarde en Twitch Así que bueno Lo tendréis por la descripción Y ya os dejo con el vídeo No me enrollo más Es contra los mejores de Europa De los hits Y está complicado Está complicado Está complicado Pero bueno Te dejo con el vídeo Hay que spotear lo que te dije De puente y lo otro y salte Ah, este era un poco complicado ¿Qué hacemos en Agentsicahawaii? Vamos, vamos Podemos matarle, incluso ¿Lo puedo subir para arriba? No No, no, no No, no, pero No Sube, sube uno, creo Era un bot Por la puerta Por la... Está aquí en Midas, eh Voy a matar Píralo, píralo, píralo Píralo a este No, no, no Que estoy interrogando a este gilipollas No, me matan, me matan Ah, tío Por interrogarle Por el bug No tengo match No tengo la... Tengo la chapa yo Y la drum La han pillado ellos, ¿no? Sí, pero no No podemos hacer nada Tengo muy pocos match RPG legendario Info Aquí conmigo, conmigo Me estoy con... Ojo, ojo Pícame aquí Me han dejado white, eh Tengo... Tengo minis Tengo minis Ven, ven, ven Espera, espera Me meto aquí Ven Vale Vale Ven, ven, ven Rapid Tengo poco Ven, ven, ven Te lo tiro aquí Te lo he tirado ahí Todo Píralo No tengo match Ni para cerrar Píralo No tengo match Salimos alguno, eh Aquí Sí, sí Ven Ahí Conmigo, los dos Cracket, cracket ¡Muertos! ¡Los dos, let's go! ¡A esta puta casa, hijos de... ¡Los dos, let's go! ¡Let's fucking go, hermano! Espérate que no me maten los bots ¡Let's go! Muerto, muerto el de atrás Tengo... Tengo un pad ¡Buah! ¿Estás avanzando? Sí, pero no va, no va, no va No va Tengo otro pad, tío Pero no va el juego Vale, vale Tengo que tirar floppers, eh ¿Estás conmigo? Ten pilla Sí, estoy tirando rockets Vale, vale ¡Tómatelo! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¿Estás conmigo? Sí Ahí estoy muerto, estoy a una bala, eh Me están spameando, aguanta, aguanta Si aguantamos, lo hacemos Yo estoy aguantando ¿Tú aguantas? ¿Estás bien? Sí Me tiró un flopper, eh ¿Puedes subir? Sí Lo juro, lo juro, yo estoy vivo Estoy vivo yo también Vale Está spameando a unos aquí en ese ¿Tienes...? ¿Qué decuras? Minis Yo tengo solo un viejo Me lo he hecho, ¿vale? Vale ¿Prockets? Me siguen spameando Aquí hay unos que también han spameado, eh Cerca Tengo Va ¿Has recuperado es más? No, no puedo Está un tiro Me lo están pulseando, eh Vete conmigo, vete conmigo Vete, vete tú, vete tú ¿Sí? Sí, yo muero Bueno, bueno, Pat Que se jodan No lo usa nadie, tío Ha sido la zona buena Que acabáis, buena No sé ni cómo, pero bueno Quita la madera esta ya Quedra Wow Es que no le veo Es que no puedo ni holdear, tío ¿Cómo va tan mal? Salty no va a estar free ninguna Ni de... Caen mejor que yo los dos Dos duos Tío Dos duos No, uno Pero llevan diferentes skins ¿Una táctica tiene en el jae? Voy a hacer la ruta de rampas Sí, sí, sí Vete, vete Creo que me vienen a pulsear No me meto en lava de antes, eh Voy, voy ¿Me pulsean? ¡Bien, bien, bien! ¡Multe un muerto, uno! ¡Muerto! ¡Let's go! ¡Cacawater es buenísimo! ¡Eres buenísimo, Cacawet! ¡Mamma mía, Cacawet! ¡Mamma mía, Cacawet! ¡Qué bueno eres! ¡Tenemos surf! ¡Tenemos surf, Cacawet! ¡Pilla! ¡Pilla! No, ni yo a ti Es que, hermano Tienes aquí delante Tienes aquí delante la fogatti Tienes aquí la... Sí, sí, sí Me curvo Es como cuidado Más gente, más gente de la montaña Tienes cuidado Que no te den Full derecha Vale Es que no podemos rotar si no Lo digo Es que no... Por aquí tampoco Por lo que hemos hecho antes Por ahí sí, pero... Pero los de antes Si nos vuelven a dar... Ya se habrán ido, ¿no? ¡Ven! Vale Voy ¡Hostia, qué miedo! ¡Lite, lite! No construye ¿Vale? Vale, dale Es free, es free Pero ahora es free Borde, ¿eh? Ya me suena la polla ¿Me voy a tomar aquí? Tenemos gente arriba seguro, ¿eh? Gente detrás Es lo que tenemos Igual Cuidado, no, 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 no Yo voy a ir Tío, esto es un... Esto... Se había quedado quieto en el aire No, vete, vete, vete Es imposible Dar las zonas igual, tío No, no puedes hacer nada Estoy muerto No se puede hacer nada, tío Es que... He visto a un tío flotando Y digo, se la ha caído Voy a darle Landeo primero arriba, ¿eh? No sé Hay unos que caen mucho más... Mucho más cerca que tú, ¿eh? Vale, pues nada Diría que no ¿Qué tiene? Una R Una R, que hay un muy alto Creo que me lo puedo matar No me da, no me da Cofre chetao, ¿eh? ¿No vale? Tak, matamos ¡Se tira aquí! ¡Una bala! ¡Muerto uno! ¿Conmigo? ¡Crack! ¡Muertos! ¡Cógeme! Ah, no, es un bot, vale ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Espera, tío ¿Son dos? Que han pegado su misero de abajo Cuidado, no editas ese con, ¿eh? Estando en tu arriba Vas a morir, si no Te juro que le salgo Ok ¿Has escuchado algo? No No se escucha Están en mi cubo Vienen, ¿eh? Eh, me landeo como ellos, ¿eh? ¿Qué es? Nada, van ellos delante Sí, yo voy delante Pero son franceses O sea, que tira para abajo, chavalito No se va ¡Me dan! ¡Me han dado un tiro! ¡Me han dado de la casa! Vale, no lo saben Tengo medki ¡No, no, no! ¡Los otros! ¡No me han dado a ellos! ¡Ábreme aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! Estoy vivo ¿Me he comido? Estoy muerto No puedo Vale, si lo han muerto He dejado un par Che Lo he dicho Pero Te vamos tarde a zona Porque sale otra punta No te subas Creo que no rentar Mejor que desplase Ahí, ahí Nosotros aquí Tengo mi cono No, no son dos Son dos Son dos Nada, nada Tienes cien de vida Así que te mueres Si buscas Si ves algo claro Fácil Dale Si es uno Ya, que lo sabe Vale Vete, vete Es que justo ha cerrado Justo cierra El pad Pero Te vas Vete, vete Creo que te renta Vete, vete Vete con el pad Voy a morir en el aire Es que si no Si te pusieran Digo Si no tienes otra opción Es que no puedo cerrar esto El pad, ¿verdad? No, no, no Rota, rota Le doyas un Puño en la boca Mira, mira, mira Como muero Vale, buena Lo veo, lo veo, lo veo Estás a punto de entrar Dale, dale, dale Estás a punto Al line diagonal Perfecto Sube Bueno, vas a poder subir más Dale ahí, dale ahí Ya está Igual una más Dale Para que no te hagan los dos Vale, vale Tente aguantar el top 30 O sea, 30 personas Top 15 Porta de esos Porta de esos De abajo Nada, nada Cierra, cierra Es que no estoy en zona aquí Tengo que ir ahí Vale, pues Voy ya, voy ya Que no te incrote Vuelta, voy ya Tienes 90 más Otras Otra vez Otra vez El niquito Vale ¿Caemos? Cae con el cofre este de aquí Vale, cae el No, el cofre cae El chancón Nada, nada Tiene Tiene su fusil Me viene Me ha tocado una caña de pescar Tengo pistola Scar Y escopeta Vale Tengo minis Me curo Bien ya, eh Quieren hacerlo rápido Yo no tengo nada Ven, ven, ven Ven, te doy el mini Miro que no hay nadie Han bajado ya Hay una táctica Tengo que ir a por ahí Están en los barriles Han subido para ahí Se ha atento a uno Se ha atento a uno Perdón Sigue, sigue Tengo 30 balas yo solo Que no salga el metal del todo Que no salga el metal del todo Han subido para ahí Han subido los dos No hay una Baja Baja Crack a uno Crack a uno Por arriba tú Por arriba tú Se han metido en la habitación esa ¿Dónde están? Ahora siguen subidos No, no, no Sigan abajo Sigan abajo Sigan abajo Sigan abajo Muerto Crack Muertos Tengo dos patch más Al de la caja Ten Claro, claro Abre, abre eso Coge, cógelo Dame, dame ahí con eso Sí, ton Agencia Española, hermano Bueno, pues hago la rotonda aquí dentro No hay límites Bueno, que nos escuchan a los dos Y se meten para dentro En la zona donde dije, obviamente Derecha Sí, pero estos de arriba Es de verdad, tío Es que no es normal Espera, va a mirar el cono Déjame ¿Tienen rocket? O sea ¿Qué viste estos, gatas? Bueno Lidiamente para rotar es un culo bien abierto ¿Podrías poner low pad? O nos van a matar Es free, la verdad Sí que es free Low pad Pero creo que rotan ya, eh Se van ya para atrás Da igual, lo ponemos igualmente ¿Quieres? Déjame mirar Se han ido para atrás, eh Digo Ponemos low pad Que nos va a holdear todo el mundo Si no Ven Vente aquí Me vienen de atrás Rockets Tiene rocket Ven, 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 no solo Dale Hostia, no están free, eh Sí, es que están los de atrás No están free Obviamente Estoy free Solo No es broma No estoy de coña, yo Como si te pones otro ¿Cómo voy? Estoy solísimo Aquí Debajo de la montaña Es que nadie No hay nadie Te lo prometo Si te pones un pad Vienes Te lo prometo Te lo juro por mi vida Bueno, a dos de vida estoy Eh, bueno, yo estoy abajo Vale, aguanta, aguanta Sí, sí Me vieron Me vieron Por una puta wall, tío Viene a por mi loot Ya la veo Bueno, tío Bueno, tienes curas Esto es de coña, tío Qué troleada, eh Es que otra vez no nos sale la zona, tío Si es que los que manden ETO son los de atrás Los que han venido con el rocket No cogen las pads, eh Se los ha bogeado Esta es de coña Remátale, remátale Lleve, llleve Remátale Te falta la vida Lleve Ahí estoy, eh Tío, para ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? No sé Ah, no sé Es que va bailao Hombre, que si le bailo Pensaba que era tu valiguita aquí Hombre, que si le bailo Dos drops aquí ¡La gano! ¡La gano! Cuatro veces tienes ¿No había una spas aquí? Ah, justo la cogió Sí, igual Pero expande un poco Tienes mats Dale con piedra Es que no sé si te queda metal Dale con piedra Bueno, yo metal tenía un montón O sea Arriba, arriba Vale, zona donde estaba, ¿no? Una vez que nos sale Te reanimo Te reanimo Es que para pillar maten el late Ya, ya Bueno, pues Si tienes que tirar algo es eso ¿Quieres hacerlo? Dale aquí No, minis no No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo hice sin querer ¿Tienes una cerca? ¿Tienes una cerca? Tienes un pad Si no va Creo Un sol pad No No, no, no Ya para lo que te he quitado Sube con doble rampa Y ya está No, no te metas Ahí, ahí Sí, sí, sí Cuidado, cuidado No te metas No te metas ahí Te acabas de meter en medio Tienes que subirle ya Yo creo No, no, no ¿Por qué he fallado el late? Si no me metía, ¿eh? Llego, tienes que No estás en zona Tienes que subir Lo sé, lo sé Vale, vale, vale Ponte encima de los del rocket Porque No veo nada Tienes que conseguirlo Vale Bien ¿Me metes ya? ¿No estás en zona? Vale Está ahí mirándote el cono ¿Lo has visto? No Ahí enfrente tú El cono este de metal Tiene barret ¿Tienes pad, eh? Recórdame todo el rato Lo de los peces Cuando tenga poco match Vale ¿Cuántos pads tienes? Dímelo Uno Uno, vale Dale, dale pad, eh No lo dudes Yo te iré recordando Tener los peces Literalmente te da 500 de match Fuera de zona No sé si me explico Te da toda la ventaja Buah, no he intentado Tú lo tuyo Tú lo tuyo Con tu pad ¿Vale? Bien No, no Intenta no bajar de ¿Vale? Perfecto Muy bien volado ¿Vale? Te metes ahí Vale, tú cubo, tú cubo Él no estoy en la pared de metal Baja el ledger Baja el ledger Es hacia abajo Es hacia abajo Baja el ledger ¿Vale? Vas muy bien de match Procura entrar en zona Te la marco, ¿vale? Tienes que ir de frente Es hacia abajo O sea, si vas primero Es super free Luego No tienes paz a subir Entonces Igual es un poco complicado Atrás, atrás ¿Vale? Vale, estás apuntadita Échate mini Échate mini No bajes más leyes Aguanta ahí Dale, dale Metal, metal, metal Dale metal ya Te van a tirar, te van a... ¿Vale? Te han anclado, te han anclado Quédate quieto En un cuno si quieres Corta Ahí, eso Sí, sí, sí Ahí va a ir uno Dale, dale, dale Estoy yo, estoy yo, estoy yo Buena Otra, otra kill Otra kill Tienes peces, tienes peces Tranquilo Vale, hacia delante Eh, no subir la montaña O sea Desde frente Sigue, sigue, sigue Vete bajando ¿Vale? Vas muy bien Tienes peces Todavía Acuérdalo Más bien 200 de mats Todavía no estás en zona Te quedan unos metros Nada, nada Primero entra en zona Entra en zona y cortas después ¿Vale? Mejor Corta, corta Buah, este... Ok Lootea Rápido Vale Cúbrete arriba Estás en segundo Vale, eso, eso Baja No bajes más Vale, cúbrete Vale Cierrate atrás Cierrate atrás Y entras a zona ya Vale Pocos mats 60 Dale Ok Tienes 20 de más Esta ya no te puedes mover más Échate atrás Que no te tiren Si te spamean te vas a caer Así que échate atrás Mejor Te quedas en zona, eh Quedate en zona Quedate en zona No puedes Vale Bien Aguanta, aguanta Aguanta peces Como si te echas tres en zona No le he hecho daño Mi escopetazo Pez 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 Me falta pez Tienes que irte detrás Vale Te matale Es remata, remata Bueno No, no me la ha dado ¿No te la ha dado? La ganaba, tío La ganaba La ganaba Malos Tío No No le ha hecho daño Mi escopetazo Tío No le ha hecho daño Mi escopetazo Lo hubiera matado Lo hubiera matado Y eso era Era curas, tío No le ha hecho daño Mi escopetazo Tío Que mundo vivimos, tío Lo tienes Me pegan de otro lado Oh 20, 20, 20 Bajo asco Así que, tío Ha muerto, ha muerto Como yo en el aire Gigi